Hola, sé que querés empezar bien en la universidad y querés que te vaya bien en tus estudios Bueno, quedate acá en este video que te voy a enseñar todo Mirá, para empezar bien en la universidad, va, depende, depende que le llamás a empezar bien Por ejemplo, yo le llamo a empezar bien a... A, 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 10, 10, 10, que te vaya bien, ¿viste? Yo le llamo bien a que vos hagas una prueba y te vaya bien Así que nada, hoy vamos a ver cuáles son, o qué tenés que hacer, cuáles son los consejos para que te vaya bien Ya sea que vayas presencial o online, porque acordate que podés ir a las dos universidades, ¿viste? Online o presencial Por ejemplo, acá, la universidad más común acá en la Argentina, en Buenos Aires Bueno, no aposto La más común es la, para mí, parece que es la que más escuché hablar Es la UNLAM La universidad de la Matamá, no sé, pero... La UNLAM, ¿viste? Ustedes ponen UNLAM, ¿viste? Y ahí desaparece De qué universidad estoy hablando ahí en Google Bueno, es... Igual ese es un dato de color nomás Como para decirles que cuál es más o menos la más popular acá en Argentina Buenos Aires y es gratuita Pública, digamos Gratuita no, porque en realidad lo pagamos nosotros Pero bueno Eso no está en discusión ahora La cosa es, ¿cómo empezás bien la universidad? Bueno Bueno En primer lugar Vos tenés que... Improvisar No tenía nada planeado No, la verdad yo soy así, improvisar ¿Viste? No tengo nada planeado en los videos Pero bueno Ahora sigamos en serio Porque yo tengo amplia experiencia en esto Y... La mentira no Pero... No, pero sí Mega bien, ¿eh? Ojo Bueno, para empezar bien Lo que tenés que hacer Es primero ¿Viste todo lo que te dice el profe? Ya sea si vas presencial online Porque supuestamente En teoría Si, bueno O lo más común Bueno, si vas presencial Es obvio que te van a dar clases así presenciales Y el profesor va a estar ahí dándote clases Bueno Si el profesor está ahí dándote clases Te pido Bah, te pido, no Es un consejo Que grabes la clase Pero no te digo que grabes la clase Que te pongas así con tu celular Y dices A ver, profe Sonría Haga algo gracioso, profe No, no, no Eso no Sino que... ¿Che, te imaginas? No Pero... El tipo iba a dar una clase Y todos los alumnos estaban así ¿Viste? Re locos Bueno No, o sea Me refiero A que... A que lo grabes con tu celular Pero la grabadora de vos ¿Me entendés? Y vos, pop Dejás tu celular acá En grabadora de vos Lo dejas ahí Y te escucha la clase ¿Viste? Porque por ejemplo Capaz vos Te querés acordar de algo Que dijo el profe Y sabés que era importante Pero no te acordás Porque la clase es larga ¿Viste? Y decís Uh, ¿qué era lo que había dicho el profe? Y bueno Ahí tenés Ahí tenés Bueno, después Las notas Obviamente También en clases Es muy importante Tomar nota Para destacar Las cosas más importantes Por ejemplo Cuando vas así Online Ya sea online En presencial Estaría bueno Estaría bueno que tengas Tu hojita Y que hagas las notas Porque bueno Si vas online También lo que podés hacer es ¿Viste? Como es online No sé Si por ejemplo Estás en el Zoom Con tu computadora Bueno ya lo grabás Desde tu computadora A la clase Y mientras grabás Desde tu computadora A la clase Vos acá con tu celular Vas anotando todo ¿Viste? O estás diciendo A ver Esto es muy importante Esto es muy importante Además Ahora en esta generación Digamos O en este tiempo Estamos mucho Escribiendo con el celular Mandando unos mensajes Y cosas así Entonces Escribís al toque ¿Viste? Creíste que te... Listo ¿Viste? Así que nada Vas anotando así Todo lo que te parece importante Que diga el profe Así que eso Después A ver Entonces pasamos por Grabar Anotar En las clases Ahora ¿Qué podés hacer Post clase? ¿No? Tipo Bueno Post clase Que se terminó la clase Ya está ¿No? Bueno Los profes Los profes Y esto pasa hasta en la secundaria También Bueno Digo hasta en la secundaria Como si la secundaria Fuera un nivel más arriba Pero no En realidad no es más abajo Pero bueno O sea De exigencia Estoy diciendo ¿No? Pero bueno A veces Los profes Obviamente Te dan Pistas ¿No? Te dicen Voy a tomar esto Voy a tomar esto Me voy a ir por ahí ¿No? Bueno eso Te dan como pistas De qué es lo que van a tomar Y también Acordate de De la historia No No te estoy diciendo De la historia De San Martín Y no ha cruzado los Andes No No Te digo De la historia De los exámenes Por ejemplo Vamos a hacer Supongamos Que vos vas a hacer Un examen De matemática Bueno no es muy complicado De literatura Por ejemplo De matemática también se puede Pero vamos a poner De literatura O de historia De historia Ya está De historia Vamos a poner Que vos vas a hacer Un examen de historia ¿No? Y dice Bueno Anoté lo que dijo el profe Estuve prestando atención Grabé ¿No? Y ahora ¿Cómo sigo? Porque se viene mi examen Bueno Primero Antes de 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 que tu cabeza explote Y que Y que digas Bueno Tengo que estudiar Todo entonces Y En realidad Mientras más estudies Y mejor Imaginate Yo estudio Imaginate A ver ¿Cómo te lo explico? Mirá Una botella de agua Ahí está Mirá Por ejemplo Imaginate Todo esto Es lo que te puede tocar En el examen ¿No? Y vos estudiaste hasta acá ¿No? Hasta acá va bien Que es más de la mitad Pero ¿Qué pasaría Si el profesor Te pregunta Esto Lo que está acá arriba Que no estudiaste ¿Entendés? Un punto menos O quizás más Depende de las preguntas Que sea Que hayas Que no hayas estudiado Y No sé Yo por experiencia propia Me parece que la mayoría Si todo esto es el examen Estudian hasta acá O hasta acá O Por acá ¿Viste? Por la mitad O un poquito más abajo Casi Mi experiencia ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué porcentaje Estudias? ¿Viste? Porque seguramente Ya pasaste por la primaria O estás en la secundaria ¿Qué porcentaje estudias? Yo casi siempre Estudio hasta acá O un poquito más No, creo que hasta Tampoco me voy a hacer el capo Hasta ahí Hasta la mitad Hasta la mitad Un poquito más Porque Ahora les voy a decir El otro secreto Para no Es que Claro Es que Si bien está bien estudiar Para tener el 100% Capaz uno no quiere Pasar tanto tiempo estudiando ¿No? Porque Ese tiempo que está estudiando Capaz uno dice ¿Y si me pongo a ver Una serie en Netflix? ¿Y si me voy con mis amigos? ¿Y si me voy allá? Como que Este Y capaz estudiaste hasta acá Y decís Y ya estudié toda esta parte Me voy a dar un descanso ¿Viste? Y como que no querés estudiar Toda la otra mitad O hasta qué parte estudiaste Decime ahí en los comentarios Bueno Capaz que no querés estudiar Hasta la mitad No sé Ah, pará Voy a hacer Me di cuenta Que acá en mi celular Puedo hacer fotos Para la miniatura Así que voy a hacer una A ver A ver Bueno, en teoría saqué fotos Yo no me di cuenta Pero bueno Bueno, eso La cosa es ¿Cómo haces Por ejemplo Para estudiar La mitad correcta ¿No? O para tratar de estudiar La mitad correcta Porque vos podés estudiar La mitad Y te toca esta mitad Y es como Mamma mía ¿Por qué mamma mía? Bueno Esa Y tenés ganas de tirar el examen Pero nada Eso Obviamente El examen Te lo da el profesor ¿Viste? Bueno A veces no Pero bueno Digamos que El examen Lo hace el profesor La cosa es que Bueno El profesor decide Obviamente Qué mitad va a poner Así que no siempre Tenemos el 100% De la seguridad Salvo que estudiemos Todo el Todo el 100% De la tarea Ah, ya me agarré Con la botellita ¿Viste? Ni que estuviera Promocionando algo Bueno Ni que estuviéramos Salvo No tenemos La seguridad completa Salvo que hayamos Estudiado todo Todo Que Pasará poquitas veces Pero bueno Bueno La cosa es Cómo agarrarle la mitad O cómo saber Qué parte estudiar Bueno A veces Como les dije El profesor Les puede hacer un guiño ¿Viste? A medida que pasan las clases Más si vas prestando atención A lo que grabaste Y te dice Che Mirá que Te voy a Les voy a tomar esto ¿Viste? Y ahí como que Más o menos Les está diciendo Como ¿Viste? Y también Se pueden llevar Ya sea que Y bueno Si van online Es joya Porque les podés pedir A tus compañeros Los exámenes Que tomaron En exámenes pasados ¿No? Porque capaz El examen pasado Que tomaron La vez pasada Es muy Pero muy parecido El que te toca a vos Eso es muy bueno A mí me pasó Con un examen de matemática Pero bueno eso Bueno Entonces les piden A los compañeros Que estuvieron más Que antes lo hicieron Les dicen Che ¿No tenés el examen De historia? De Que Lo voy a hacer ahora ¿Viste? Y te dicen Sí Y te lo pasan Bueno Eso sería lo Si es generoso La persona Bueno Si no De un tiempo Se lo compras Así que nada Eso Así que nada Y entonces te podés guiar Por los exámenes Y bueno Gracias a eso Decís Tengo O no sé Si sé Bueno Gracias a los exámenes Que pediste Vos decís Bueno Capaz que Tiende La profesora O el profesor Tiende más a ir Por este lado ¿Viste? Entonces haces Énfasis en ese lado Pero acuérdate No solamente De hacer eso Sino de armar Resúmenes ¿Viste? O sea Lo más importante Lo escribís así Y bueno Yo los resúmenes Personalmente Lo hago en En computadora Es como que No quiero gastar hoja Ni lapicera Ni tanto esfuerzo Escribiendo Y además Es como que Ya no me gustan Mucho las hojas ¿Viste? Es como que Agarro Es como que Imagínate Vas a hacer un resumen Largo Y tenés acá Y de muchas materias Encima Y tenés hoja por acá Hoja por allá Hoja por acá Hoja por allá ¿Viste? Y si lo tenés En la computadora En un board Lo tenés así Todo en Todo en la computadora ¿Viste? Bueno si te robaron La computadora Fuiste Pero Es algo que lo hayas Guardado en otro lado ¿No? O que esté en la nube Por ahí Así que Así Y bueno Acordate de Algo que Que capaz te vaya A ayudar mucho Es Cuando el profe habla Y de paso Te va a servir Como técnica De concentración Cuando el profe habla Además de grabarlo Full atención A lo que diga Full atención Full atención Y además No solamente sirve Para escuchar Sino desde el lado De la psicología Bueno No propósito No solamente En estar concentrado Y mirarlo Y escucharla Atentamente Lo que diga el profe Te va a servir Para comprender Muchísimo mejor Lo que diga Y todo lo que vaya Explicando Sino que Podés Ver sus emociones Bueno Nada Pero podés No sé cómo Decir Pero podés Captar las emociones Cómo se siente El profe Podés ver Si hoy viene triste Si hoy viene feliz Cómo vino Cómo Cómo está el profe No es lo mismo El profe No es lo mismo Preguntarle al profe Una duda Cuando está triste Cuando está medio Enojado Cuando está feliz O cuando viene normal Así que Miren eso Así que nada de eso Después Nada de eso Presten mucha atención Eso Salve una banda Una banda Prestar atención Porque vos Por ejemplo Vas a prestar atención En las clases Y si llegas a prestar atención En las clases Después Cuando se viene El momento del examen Te va a ser re fácil Estudiar Porque vos decís Ah pero esto lo hablamos En la clase tal Después a ver esto Ah pero esto también Lo hablamos en la clase Viste Y como que te va a sonar todo Y cuando te suena todo Ya empieza a ser fácil Así que eso Y después bueno Cuando ya querés estudiar Tipo Bueno Además de hacer eso Y todas las cosas Que dijimos Una cosa Que funciona Es tratar de explicarlo Con tus palabras Más cuando vas a hacer Una exposición oral Tratar de explicarlo Con tus palabras No sé Y bueno Si no tenés a nadie A quien contárselo No A tu perro Iba a decir A tu perro Suena re loco Imaginate que Esté tu perro vivo Le estás diciendo Si porque Segmund Freur Dijo que Re loco Nada Mejor Es mejor Estar solo Y hablar solo Y tratar de explicártelo solo Y bueno Es mucho mejor Yo pienso que es mucho mejor O te queda más Si lees O sea No perdón Si entendés Lo que estás estudiando Y no si lo memorizás Pero también depende De tus objetivos ¿No? Capaz Si te queda muy poco tiempo O no te queda mucho tiempo Como para comprender el trasfondo Y que te quede mejor La La clase O Todo lo que tenés que estudiar Sino que Lo único que te queda es Memorizar 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 Que es lo que hacemos casi siempre Vamos a ser sinceros Lo que hacemos casi siempre Lo que hacía yo casi siempre Yo cuando iba a la secundaria Tenía un examen Y Memorizaba Memorizaba Lo ponía en una hoja Y después Listo ¿Qué haces? Así que nada Suscribite